¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Anaí de la Mora, vamos con lo que es tendencia en el mundo de la música y el entretenimiento, vamos a hablar del amor. Me encanta, hay varias parejas en el mundo del entretenimiento que nos encantan, que les tenemos especial afecto, que los fans por supuesto siempre están súper pendientes y que son parejas muy queridas. Entre ellas se encuentran Carlos Rivera y Cintia Rodríguez, por cierto, riveristas, les mandamos muchísimos besos, gracias por siempre estar al pendiente y hoy ellos se convierten en tendencia porque bueno, va a haber contexto. Ellos a finales del mes de diciembre, a finales del 2021, comenzaron a hacer comentarios acerca de que esperaban pronto convertirse en papás. Por allí está mi gato también comentando porque esto, bueno, de esto nos gusta platicar a todos porque son cosas bonitas, son buenas noticias y bueno, resulta ser que Carlos Rivera y Cintia Rodríguez lo que hicieron fue comenzarse a dejar ver un poco más juntos. Y lo hicieron, por ejemplo, publicando en sus cuentas de Instagram el mismo escenario de festejo de Año Nuevo, pero cada uno en su propia red social. Ok, como lo habían venido haciendo un poco, mismo escenario, mismo lugar, pero a solas, nunca juntos. Y están ahorita un poco como estirando la liga, como aflojando la cosa, porque Carlos Rivera ahora estuvo en León, Guanajuato, dando algunos palenques y allí vimos a Cintia Rodríguez. La vimos que no perdió oportunidad para ir a acompañarlo, para desearle muchísima suerte. Y bueno, vimos y se hizo viral un video en el que ellos se dan un bello besito. Bueno, y diríamos, eso no tiene nada de trascendente si es que ya conocemos que tienen mucho tiempo de ser pareja y es una de las parejas más sólidas del entretenimiento. Pues sí, pero hay que tomar en cuenta que ellos no tienen este tipo de expresiones de cariño juntos en público. Es algo que han cuidado muchísimo. Y ahora, pues, como que están relajando la cosa. Entonces, bueno, ¿quién quita y nos están preparando para darnos una muy buena noticia de que pronto podrían convertirse en papás? ¿Ustedes qué opinan? Eso es lo que hoy es tendencia en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la música. Y yo soy Anaí de la Mora. Recuerda que nos escuchamos todos los días en la radio de 2 a 4 en XFM 104.9. Aquí en Ciudad de México, XFM.com. Desde cualquier lugar del mundo hablamos de las tendencias de la música para ponernos al día. Y, por supuesto, hay muchos apapachos, además de la música que a ti te gusta escuchar. Y, bueno, también estamos en redes sociales. Arroba XFM en todas partes, en todas las redes sociales, a vidas y por haber. Y arroba Anaí de la Mora C en Instagram. Anaí de la Mora C en Facebook, en TikTok y en todo lado. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!